amigas y amigos en el planeta de los djs bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase aquí en vuestro canal de youtube favorito soy jordy max voy a estar con vosotros durante los próximos minutos en esta segunda parte de la mezcla con pasada mezcla al vuelo mezcla al flinde flan mezcla bueno no sé si vamos a hacer una mezcla con pasada esa que se hace golpe a golpe como muchos dicen la mezcla que empata bueno pues ese tipo de mezcla es la que vamos a hacer en el día de hoy y en esta segunda parte porque el primer vídeo ha dado como para hacer 40 podía haberlo cortado en 30 trozos pero no voy a dejarlo todo entero y cuando estabas todos afilados que voy a hacer la mezcla no ahí dije que voy a hacer el segundo vídeo que es este que estamos aquí ahora cosas a tener en cuenta cosas a considerar en esta mezcla vamos a bajar los volúmenes para que veas que esto es de verdad cosas que vamos a tener que tener en cuenta para una mezcla acompasada primero la explicación que es una mezcla acompasada pues es una mezcla donde los compases los tiempos coinciden eso como se hace pues mira para que tengas una idea mira está esta canción vamos a chicar esto un poquito ahí está lo ves esto bueno si yo dejo solamente la parte que nos interesa quitamos los agudos el bombo un poquito de medio ves esto hace un pa' 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 yo lo que hago en una mezcla acompasada es que esos compases esos un pa' un pa' un pa' un pa' si te ha preguntado cómo he hecho esto lo he hecho usando stems 1.0 lo que hago es es tener la otra parte que es la otra la otra parte de la canción perdón la otra parte en la la otra canción resulta que tengo lo mismo tengo compases de 4x4 en los que tengo un bombo una palmada pum pa' pum pa' y lo que hago es que coincidan ahora bien coincidir coinciden a lo largo de toda la canción lo importante en la mezcla acompasada y para que la mezcla sea una mezcla efectiva productiva y una mezcla que tenga sobre todo que tenga la posibilidad de tener éxito es importante determinar los puntos de la canción es decir dónde están esos breaks malditos donde están las canciones generalmente se componen de una intro que es la entrada véase por ejemplo el caso del anterior en fin que es este todo este trozaco enorme hasta que llegamos al cuello vale eso va a ser más o menos un compás de 32 bits a ver vamos a ver si nos va a pillar el copyright seguro vamos a avanzarlo perdón que si lo avanza aquí se produce el efecto indeseado sí evidentemente voy a avanzar vale para que lo veas fíjate me he quedado a 2 del 2 es decir aquí hay 32 hay 32 vamos a romperlo 33 34 35 y 36 aquí hay 36 bits para la intro son veas vale 36 golpes es decir si aquí pudiéramos un bombo vamos a hacer la la idea vamos a ponerlo en marcha vamos a pillar aquí uno de cuatro vale si pillamos aquí uno de cuatro sí un bombo que para tanto un poco para tanto acomodaramos el bpm para que funcionara más o menos a lo mismo lo he movido manualmente lleva que lo veas y le doy al play le quito le dejo solamente la voz la entrecorto no 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 esto estaríamos ahí metiéndonos en el compás en la mezcla compasada la mezcla que guarda digamos el patrón rítmico qué pasa nos serviría cualquier parte de la canción para mezclar evidentemente sí nos serviría cualquier parte técnica y teóricamente simplemente que esto llevado a la práctica resulta que la gente conoce la canción y aquí es donde tú te tienes que volver parte de la gente tú tienes que entender dj que la gente funciona por estímulo si tú no la estimula la gente no va a entrar al trapo tenemos dos canciones tenemos por un lado la más lenta de las dos que se está la del missing missing everything but the girl la versión de x mix larga que no sé qué tengo aquí que es como la de todo terry pero con algunas tonterías añadidas y tenemos la de where do you go the no mercy vale qué sucede con esto esta va muchísimo más rápida entonces nos podemos encontrar en cualquiera de los dos escenarios en el escenario en el que estoy subiendo por lo tanto esta sería la de everything but the girl sería mi canción digamos primera y la segunda sería where do you go o estamos bajando o estamos manteniendo y aquí hay una cosa que tener en cuenta estamos trabajando música antigua esto lo he dicho muchas veces hay que subir el pitch para que no suene tan vieja hay que hacerla un poco más actual porque los los bombos que se usan ahora no son los bombos que se usaban hace 25 años o 30 años y evidentemente se nota al oído para eso necesitamos más contundencia y más velocidad sobre todo velocidad un poco un poquito una como dice un amigo mío una pendejésima de velocidad una pendejésima para mí ya está entre el 08 que sería el 1% más o menos de pitch y el 1.6 que sería el 2% me vendría bien yo creo 1.6 más o menos sería lo idóneo o 2.0 si quieres no importa lo quieres hacer exacto 2 vale como ves nos queda un bpm de 125.41 y este lo tendríamos que bajar qué pasa cuando tenemos que bajar recuerda que yo estoy usando master tempo ese botón el que tengo que dice keylock keylock es bloquear la llave o master tempo que significa que varía la velocidad pero no la voz o sea esto podemos hacerlo con el master tempo y pasaría esto la voz no varía esto tiene sus ventajas indudablemente si estás tocando música conocida la gente no le gusta escuchar la voz de pito pero tiene su desventaja para conseguir esto tiene que sacrificar algo vale generalmente se sacrifica algo en graves y mucho más en agudos así que cuidado con el uso de esta herramienta puede ser una herramienta que te puede pasar facturas sobre todo si estás trabajando en sitios donde la calidad del sonido es algo notorio dicho esto y ya que lo tienes claro vamos a por la mezcla con pasada busquemos los puntos tenemos nuestros puntos de cue este 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 y te hemos activado el loop lo vamos a desactivar supongamos que quiero hacer la mezcla de everything but the girl a where do you go to no mercy entonces voy a buscar un punto final está ahí clavado mira perfecto ahí o aquí suponte que ya estamos terminando la canción estamos hablando de 5 35 7 me quedan 0 17 o sea aquí tengo que apurar lo que se dice apurar qué pasa si empiezo aquí me encontrar con un problema y es que esta entrada como vimos antes eran 36 bits y en 17 segundos tengo más de 36 la prueba rápida aquí aquí han transcurrido mira 17 con 4 puede clavarse exacta y terminar una empezar otra vamos a verlo lo comprobamos con la máquina de comprobar cosas que es la única que tenemos no tenemos otra nos vamos a poner aquí y algo muy importante primero tenemos la opción de mover el pitch tenemos la opción de usar el botón de sync tú puedes hacer lo que tú quieras el botón de sync solamente única y exclusivamente sirve para sincronizar velocidades eso no mezcla solo eso no hace la mezcla eso no sustituye al dj eso no cambia nada en tu forma de trabajar simplemente es una herramienta que tú utilizas para tu beneficio porque porque en vez de perder el tiempo moviendo un potenciómetro arriba abajo hasta que ahora está el tiempo exacto le damos al botón de sync y calcula el tiempo automáticamente por nosotros independientemente de que se equivoque otra cosa es usar el sync para todas tus mezclas y eso la cosa cambia porque te obliga a volverte vago sin querer si te hace más vago pero más productivo y dirás jordi esto no tiene ningún sentido como puedo ser más vago y más productivo si te obliga en el uso del sync a no tener que calcular mentalmente los bpm que dicho sea de paso en estos tiempos es una tontería es que antiguamente los djs pintocaban pinchaban con un plato y pero no existía esta herramienta no teníamos una pantalla donde ni teníamos un algoritmo que nos calculaba los bpm ahora lo tenemos usémoslo me favorece así que no hay ninguna pega en tocar el botón de sync que lo vas a ver ahora tocado ves porque se han ajustado las velocidades yo tengo marcada una opción es muy importante y muy interesante verlo aquí es una opción en los pitch que es auto bloqueo de pitch qué significa esto cuando los e igualado si yo muevo el pitch de la izquierda se mueve el de la derecha al mismo tiempo al unísono y viceversa y eso para qué me sirve pues evidentemente si quiero ir subiendo quiero ir bajando en la misma mezcla lo puedo hacer sin tener que recalcular nada lo hace la máquina automáticamente por mí te parece mal eso dedícate a otra cosa es que no eres dj bueno lo dirás tú yo creo que un dj no tiene absolutamente nada que ver si toca con esto o con una olla o con un o con un vinilo con un lo que sea es que da igual si lo que haces tras mí a ver nosotros tenemos que transmitir nuestra misión no es otra más que eso así que si tienes que usar el zinc úsalo y he hecho este alegato a favor del zinc insisto lo voy a seguir haciendo toda la vida desde que he descubierto esta herramienta de eso hace ya unos años hace 2013 fue que descubrí la herramienta del zinc y digo descubrí porque existir existía pero yo no la usaba no que no sé qué voy a no yo calculo yo tal hasta que empecé a usarla y la cual la culpa de que yo la usase la tiene otro dj que me dijo y si me estás escuchando sabes quién eres y no te voy a nombrar por respeto por respeto porque lo que voy a decir es que no te dejaría en buen sitio ese dj en cabina hablando con él estábamos de cachondeo no riéndonos un poco el tema de todo lo que estaba pasando y me dice yo lo uso sobre todo cuando estoy muy borracho y eso no lo entendí claro hasta que me lo explicó es muy sencillo me dijo con el pedalín que llevo no pretenderás que yo encaje una canción con otra la única manera es con el botón del zinc así que voy tocando el botón de zinc nadie se da cuenta que yo me he pasado con las copas y la noche termina de manera feliz y todas las mezclas que bien te han salido bueno al principio me lo tomé como una tontería de un tonto y después me di cuenta que mi colega tenía razón resulta que esta herramienta es practiquísima porque después me dio la clave me dijo bueno también lo uso cuando no veo nada y lo hago porque me permite hacer cosas que de otra manera no me daría cuenta mira levanto la cabeza toco el botón de zinc y ya está sincronizado es decir ya tengo la velocidad exacta ya me permite ver la pista me permite ver la gente me permite calcular me permite ir al baño o sea que antes no podía tenía que calcular el bpm ahora no ahora le doy al botón y voy al baño y voy vuelvo en menos de cinco minutos estoy afuera otra vez y tengo el baño al lado de la cabina claro la ventaja que tiene entonces claro este este compañero de faena pues tiene razón el zinc es una herramienta positiva para usar otra cosa es que tú tengas prejuicios o que tengas en la mente un te han insertado una especie de rocambolesca estúpida historia de si no tocas con platos no eres dj y si usas el signo es dj pero eso es otra canción ya no vamos a entrar en eso vamos a ir a la mezcla con pasada que es lo que aquí nos ocupa bien tenemos calculo ya tenemos el sitio vamos a entrar de missing everything but the girl vamos a ir vamos a entrar con el web de no marx y para eso vamos a atrasar un poco esto para el tiempo al play vamos a utilizar los stands vale es decir como ves aquí arriba y hat mel voz melodía voz kick voy a dejar solamente la melodía voz para la entrada porque esta canción a ver la voz es esta es la versión instrumental le pongo un poco de bombo estamos en la versión instrumental somos unas máquinas la hemos fabricado recién aquí bueno yo bueno yo digo dime a dónde vas tú manolete no es que me ponga tonto es que te acabo de explicar que el uso de los stems ahora mismo nos puede favorecer enormemente en una mezcla y eso es porque podemos mezclar la melodía el bombo o solo la voz lo que vamos a hacer ahora es solo la voz y esto lo estamos haciendo con un virtual dj para aquellos que tenéis en la mente que virtual dj es lo peor que es de amateurs que es de niñatos que esto lo hace muy bien serato record extractor no es la herramienta la que hace esto eres tú quien toca los botones es quien comanda la acción así que vamos a por ello aquí va a empezar la mezcla es decir la canción que está arriba se va a mezclar con everything but the girl missing vale está claro esas canciones se van a mezclar y se van a hacer de manera compasada es decir el compás de una va a coincidir con el compás de otra y voy a usar sin concluir la mezcla correctamente lo voy a hacer mal a propósito voy a dejar que la mezcla termine para que te des cuenta dónde empieza la mezcla donde o sea dónde termina la mezcla y hay qué es lo que tenemos que hacer lo vamos a explicar en breve 1 2 3 4 venga play va tengo que acomodarla un poco lo voy a hacer manualmente verás como los cuadraditos se mueven ahí yo tenía que haber metido la caja el bombo lo que sea que sucede esto tiene 36 así que si lo pensamos en términos lógicos para que coincidiera el último golpe con el primer golpe de la canción deberíamos de empezarlo aquí 1 2 3 4 aquí o sea cuando vemos el 6 el qe6 aparecer aquí deberíamos de empezar la mezcla si vamos a hacerla con guardo y go y es el caso así que vamos a hacer eso vamos a ver no sé ni por dónde está vamos al lío a ver si lo hago bien si nos permite hacer la mezcla entera con pasada la verdad que lo permite no hay ningún problema lo está haciendo bien y nosotros hemos sido testigos testigos presenciales de ello esta mezcla interesa esta mezcla está bien ahí es un buen momento para hacerla estamos jugando con los últimos 17 segundos de él la canción saliente y los primeros 17 de la canción entrante para eso tenemos que saber que nos coincide como lo hemos comprobado antes ya sabemos que nos coincide pero ya te voy avisando que en la gran mayoría de las canciones extendidas las versiones largas esto coincide o te sobra de un poquito de una un poquito de otra pero coincide en la gran mayoría así que vamos a hacer las mezclas de un poco más atrás desde ahí va y ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Por ejemplo Esta canción tiene un problema Y es que cantan todo el rato O sea, tiene muy poco sitio Donde meter el baza Y este es uno de ellos ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Mira, ha cambiado la velocidad de Missing Se ha puesto muy alta La otra no La otra está más quieta Entonces se ha ido de madre Y ahora podemos igualarlo Lo único que podemos hacer Pero ahora ya están fuera No importa porque la mezcla está hecha ¿Te ha quedado claro? ¿O hacemos la mezcla de nuevo? La hacemos de nuevo Venga, que cuesta lo mismo que no hacerla Quitaos aquí Ponemos del otro lado ¡Where do you go? ¡Chau! 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 Y ahora buscamos rápidamente otra canción Aunque no la tengamos con el QB ¿Qué canción podría ser? Pues mira, como me gusta el rollo este Vamos a poner 20hz ¿Vale? Perdón, separado Pues si no, esto es 20hz Estuvo en el M4A Pero ya están los flags Así que esto, base de datos Remover archivos faltantes No lo voy a cerrar a la vista tuya No le da la gana Es un caprichoso Vamos a poner la versión Esta Estamos más o menos en velocidad No estamos en el mismo En la misma notación musical Pero estas canciones se parecen un huevo montón Fíjate que incluso esta tiene un maldito QB9 Que me ha hecho aquí de regalo La aplicación esta de análisis de BPM Que no me gusta nada El Mixed in K Maldita sea la hora que compré licencia Lo digo de verdad A ver si lo mejoráis Porque si no la voy a tirar a la basura O la voy a regalar un día de estos Bueno, no, regalar no Porque sería como soltarle la... Bueno, me voy a callar Sería regalarle algo que no quiero yo Para otro Y eso no estaría bien Bueno, tenemos esta canción ¿Vale? Everything but the girl missing Y vamos a mezclarla aquí Para ello tenemos que acomodar los BPM Y lo podemos hacer Aquí estamos en 2,8 Ya estamos como que rápido 2,5 por ahí ¿Vale? Y este indudablemente Nos va a perjudicar un poco Porque este va más rápido Así que Mi consejo es Que lo emparejemos Con el SYNC Y a partir de ahí Ya los trabajemos Los pitches Bueno Los tempos El pitch Vamos al lío Recuerda que está variando La velocidad un montón Quita graves Un loop Un poco de efecto El otro va creciendo Tienes que acompañarlo Acorta Esta canción tiene un bajo Que revienta Vamos con todo Lo rompe todo Hemos hecho la mezcla con pasada La primera La segunda La tercera Es fácil Yo he buscado simplemente Los puntos de QE idóneos Conozco las canciones También es otra cosa muy importante Es que conozcas tu música Entonces para crear Los puntos de QE Como en el vídeo anterior Te expliqué sobradamente Cómo se hacían Pero si no lo sabes Lo que puedes hacer Es mirar el vídeo anterior Ni más ni menos Oye soy Jordi Max Estoy contigo aquí En el Planeta de los DJ Recuerda Suscribirte al canal Compartir Dale like La campanita Para enterarte todo Lo que voy sacando Y lo más importante Es que participe Insisto Participa Porque En el momento de estar Haciendo nada Dices tú Bueno No pasa nada Pero pongo algo Participo Le pongo la campanita Me entero de todo Y estoy En el movimiento Y mañana sale algo Y no te enteras Porque no estás al día No estás en el círculo No estás en el núcleo Estamos aquí en el círculo Del Planeta de los DJs No es un círculo cerrado Es un círculo muy amplio Tiene cabida para todos Pero dependerá de ti Que quieras entrar en el uno Un abrazo Hasta el próximo vídeo Ser bueno Ser malo No ser malos Que ser bueno Se está muy visto Además ser malo O la cantidad Pero poquito Nos voy a la olla No irまだ No ir ya No ir ya Biome